miércoles de ceniza empieza la cuaresma camino a la semana santa dios les bendiga le habla su hermana nyancy muñoz esposa del hermano elmer scott para compartir con ustedes este vídeo miércoles de ceniza espero compartan este vídeo y se suscriban a este canal que este vídeo será de mucha bendición para su vida es en mateo 6 16 18 cuando hay un es no seáis austeros como los hipócritas porque ellos te mudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan de cierto os digo que ya tienen su recompensa pero tú cuando hay un es urge tu cabeza y lava tu rostro para no mostrar a los hombres que ayunas sino a tu padre que está en secreto y tu padre que ve en lo secreto te recompensará en público el señor quiere un arrepentimiento de corazón que cuando cerremos nuestras puertas las cerremos al egoísmo la envidia la hipocresía y que no sean para llamar la atención ni para que todo el mundo se dé de cuenta sino nada más entre nosotros y dios y que tengamos frutos dignos de arrepentimientos jesucristo no nos ordenó un día de ceniza y los apóstoles no participaron en un día de ceniza eso surgió 400 años después por los católicos y los católicos los sustentan con versículos del viejo y el nuevo testamento génesis 3 19 con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra porque de ella fuiste tomado pues polvo eres y al polvo volverás daniel 9 3 y volví mi rostro a dios el señor buscándole en oración y ruego en ayuno cilicio y ceniza jeremías 6 26 hija de mi pueblo cíñete de cilicio y revuélcate en ceniza ponte luto como por hijo único llanto de amarguras porque pronto vendrá sobre nosotros el destruidor ese mateo 11 21 hay de ti coracín hay de ti betsaida porque si en tiro y en sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras tiempo a que se hubieran arrepentido en cilicio y en ceniza jonas 3 6 y llegó la noticia hasta el rey de nínive y se levantó de su silla se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza y sobre todo el libro apócrifo o dutro canónico como les llaman los católicos judí 4 11 y todos los israelitas que habitaban en jerusalén hombres mujeres y niños se postraron ante el templo cubrieron de ceniza sus cabezas y extendieron sus sayales ante la presencia del señor cubrieron el altar con un sayal si podemos ver todos los versículos que ellos utilizan son sacados de contexto pero entonces cuál es el origen de esto conforme a la antigua leyenda nimrod murió y vino a ser el dios sol su mujer se miramis fue impregnada por un rayo del sol y dio a luz a tamuz un falso nacimiento virginal más tarde tamuz fue muerto por un jabalí no obstante después del clamor de se miramis por 40 días tamuz vuelve a la vida de hecho durante la cautividad de babilonia en jeremías vemos que esa fue la adoración de israel la abocada a se miramis como reina del cielo jeremías 7 18 19 44 15 30 en el templo de jerusalén adoraban a tamuz el hijo de se miramis ezequiel 8 14 15 esa diabólica adoración se extendió a lo largo del mundo en la primavera los egipcios celebraban un ayuno de 40 días en honor a osiris casualmente de osiris es el dios egipcio de la resurrección a este dios pagano se le celebró la cuaresma egipcia muchos años antes de cristo también en la india mucho tiempo antes de cristo se colocaba ceniza en la frente la ceniza era la semilla de adni el dios del fuego adni tenía el poder de perdonar los pecados y también se realizaba el cuarto día de la semana los nórdicos creían en la ceniza casualmente y la colocaban el cuarto día de la semana para sentirse protegidos por el dios nórdico odín esta práctica se trasladó a europa por la conquista de los vikingos el latín cuadragésima se conoce como cuaresma al período litúrgico de preparación de la pascua de resurrección la cuaresma que se inicia con el miércoles de ceniza y finaliza el jueves santo es un tiempo de penitencia para los fieles de la iglesia católica romana y de ciertas iglesias evangélicas con la libertad de culto hecha por constantino fue otras de las costumbres paganas que la iglesia adquirió aquí se resume otra práctica de la gran babilonia que quiere decir confusión y sus hijas para muchas culturas las cenizas simbolizan arrepentimiento pero para nosotros no porque jesucristo ya nos perdonó en la cruz del calvario sólo necesitamos creer en él y abrirle nuestro corazón a dios colosenses 2 8 mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres conforme a los rudimentos del mundo y no según cristo dios los bendiga espero que les ha gustado el vídeo y espero que le abran su corazón a dios el hermano elmer necesita muchas oraciones por ustedes porque necesita hacerse una cirugía en la boca y el seguro no se lo está costando necesitamos de todo corazón si nos pueden ayudar con una ayuda económica y ya saben los que tienen el whatsapp o el facebook lo es voto estar por ahí no 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 Gracias por ver el video